Los efectos del empuje frío número 8 continuarán este lunes y disminuirán paulatinamente en el transcurso del martes. Por lo tanto, en el Pacífico Sur se manifestarán pocas precipitaciones. Según el Instituto Meteorológico Nacional, las temperaturas oscilarán entre los 15 y 31 grados. Asimismo, indicaron que a mediados de semana se anticipa un descenso en el patrón ventoso debido a una reducción en la presión atmosférica sobre la región. Al mismo tiempo, tiende a aproximarse la zona de convergencia intertropical. Esto ocasionará un aporte de humedad hacia regiones del Pacífico, potenciando la posibilidad de lluvias en la zona sur. Bueno, este lunes el país sigue bajo la influencia de los remanentes, ya lo que nos queda del empuje frío número 8, el cual poco a poco va a ir internándose en el Atlántico y disminuyendo su influencia sobre el país. Mientras esto sucede, todavía durante este lunes vamos a tener lluvias, nubosidad, precipitaciones de variable intensidad en el Caribe y en la zona norte. De hecho, tengo aquí en estos mapas la precipitación, la cual resuelven los modelos numéricos de alta resolución que se corren acá en la institución y tenemos los acumulados de lluvia para 24 horas del lunes, del martes, del miércoles y también del día jueves de esta semana. Estamos previendo entonces que todavía la actividad lluviosa generada por el empuje frío número 8 se mantenga en el Caribe como se ve, como está resolviendo este modelo numérico en el sector del limón y también en la zona norte. Y todavía mañana, aunque con una menor intensidad, como se puede ver en la comparación de los dos mapas, mañana martes todavía tendríamos nubosidad y algunas lluvias, pero mucho menores. Mientras que ya para el día miércoles estaría disminuyendo significativamente la intensidad del viento porque estaríamos fuera totalmente de la influencia del empuje frío número 8 y por lo tanto, esto haría que fácilmente nuevamente regresen las condiciones cálidas de poca nubosidad al Caribe y a la zona norte. Pero por otro lado, es importante mencionar que los modelos numéricos están resolviendo una zona de convergencia intertropical que tiende a subir hacia nuestro país y aumenta la posibilidad de que haya lluvias a nivel del Pacífico Sur, del Pacífico Central e incluso en algunos sectores de Punta Arenas, el oeste del Valle y la Península de Nicoya, tanto el día 30 como el día 31, así que es importante recordar esto para que no nos vayan a sorprender la posibilidad de algunos chubascos durante el día miércoles y el día jueves de esta semana, luego de que el empuje frío número 8 haya salido totalmente de la región. Por las mañanas se espera ventoso con nubosidad concentrada en los sectores montañosos y posibles llovinas lunes y martes. El resto de la semana entre poco y parcialmente nublado, posible lluvia durante las primeras horas en áreas costeras del Pacífico. Por las tardes se espera parcialmente nublado con posibles chubascos aislados principalmente entre martes y viernes y las noches parcialmente nublado.